Te extraño cada día más Te prometí nunca olvidar Sin aliento voy para continuar Y mis lágrimas solo caen sin parar Porque te has ido, sé que no era el momento Hoy vivimos valorando tu recuerdo Algún día sé que te alcanzaré Yo te abrazaré como nunca y te diré Cuanto te amo Me haces tanta falta Me haces tanta falta Me haces tanta falta Me haces tanta falta Oh, yeah Sé que el recuerdo vivo está Oh, pero no es lo mismo que Tenerte y entrar y escuchar tu voz Dentro de mi ser Me haces sonreír Pero no puedo entender Porque te has ido, sé que no era el momento Hoy vivimos valorando tu recuerdo Algún día sé que te alcanzaré Yo te abrazaré, yo te abrazaré Como nunca y te diré Cuanto te amo, yo te abrazaré, yo te abrazaré, yo te extraño Yo te abrazaré, yo te abrazaré, yo te abrazaré, yo te abrazaré Me haces tanta falta Me haces tanta falta Dicen que no podemos estar juntos Y que no sabemos qué es amarnos Yo sé que no entendí